Les habla el Tigre Rafael para presentarles a mi pana, díselo Valdemaro, DJ Joel de King, 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 King. Pídeme lo que quieras, yo haré lo que tú digas, pero nunca me pidas, que te deje de querer, yo no podría. Es tu cariño, ¿para qué quiero la vida? Eso es negarlo por el mundo el perdón, es arrancar un corazón que aún palpita, y no se puede vivir sin el corazón. No, por favor, tú jamás me lo digas, no, por favor, ni lo intentes pensar, que tu cariño para mí no tiene precio, y aunque tú me lo pidas, no te podré olvidar. ¿Por qué te quiero tanto, mi amor? Es que te quiero tanto, es como una sonrisa, pierdo mi voluntad. ¿Por qué te quiero tanto, mi amor? Es que te quiero tanto, mi mundo de ilusiones, se vuelve riega. ¿Por qué te quiero tanto, mi amor? Es que te quiero tanto, que me enloquece el alba, no lo voy a negar. ¿Por qué te quiero tanto, mi amor? Es que te quiero tanto, que por ti yo he cambiado, tengo que no besar. Dices, que vives como en una celda bien domada, que junto a él, tus fantasías son contadas, y te ha negado hasta el derecho de sentir. Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu único vestido. Dice, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, y derretir, viejos deseos que guardados, y derretir, viejos deseos que guardados, y derretir. Dice, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir. Señora, perdone si lo ofendo Señora, te lo debo confesar Lo que siento, la quiero, la quiero Señora, no es su culpa Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo, me he enamorado Como un conto, lo confieso Es su belleza que me atrae Lo comprendo Señora, usted no ha dado ni un minuto De su tiempo, me he enamorado Como un conto, lo confieso Es su belleza que me atrae Lo comprendo Señora Señora Como decirle al corazón No debes Enamorarte de ella porque dueño tiene Si al corazón no lo manda nadie Señora Señora Mi muerto Mi muerto Viéndole a mis sentimientos Y mis oídos ensañar Repitiendo La quiero Señora Siento celosa Siento celosa Cuando en la mesa Siento un nudo en mi garganta Un bravo amargo Un bravo amargo que envenena Mis entrañas Si un día le falla Seré su dueño Señora Yo no le pido que lo deje Si no quiere Yo no pretendo interponerme Si lo quiere Quiero que sepa que hay un hombre Que la quiere Y por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo ofendo La quiero Pero debo confesarle Lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo deje La quiero Si un día le falla Aquí me quiere DJ Joel The King Los Traficantes Los Traficantes Los Traficantes Fundo Car Quiero Quiero hacerte el amor Y tú te alejas Quiero besar tus labios Y me esquivas Si te acaricio el cuerpo Estás muy tensa Y cuando llego El cuello No me dejas Quiero hacerte el amor Sin más respeto Que el que exige la piel Y la nobleza Pero hacerlo Como los amantes Toda mía De los pies A la cabeza Quiero llenarte Llenarte Toda Que nada entre los dos Te dé vergüenza Que puedas navegar Sobre mi cuerpo Y hacerlo Que devuelva Tu divieta Quiero llenarte Llenarte Entera Y aprendas del amor Mil cosas nuevas Apúrate Que queda poco tiempo Y el tiempo Que se va Ya no regresa ¡Ay! Quiero hacerte el amor Quiero que sientas tu vida encendida Quiero llenarte en toda No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero, llenarte toda Que el fuego corra por tus venas Los traficantes Los traficantes Los traficantes Quiero hacerte el amor Y no me gusta este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote La razón No podíamos seguir De esta manera Repitiendo día a día El mismo error Era tonto Era tonto, era absurdo Puede ser Puede ser Yo, estoy con ella Tú, estás con él Anda y no me gusta el amor Será la pena Doble cuando se piensa que Anda y ve Me está esperando Anda y ve Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solos amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías En el aire Volabas de un caballo Blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Tres pies llorado Por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y lo dudo Que te pase Y vuelvo a ver Y vuelvo a ver Comprendo que pañé Cumple todos tus encantos Cumple con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Te mataste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Haciendo mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que pañé Comprendo que fallé Cumple todos tus encantos Cumple con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Mi ropa al pensar Cuando haciamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Tu amor en la distancia se perdió Mi ausencia, tu pasión No supo resistir Y mientras yo anhelaba De nuevo regresar El frío de tu olvido Ocupó mi lugar Pero no escucharás De mis labios Siquiera un reproche Ya bastante en tu piel Solo le das tu recuerdo En mis noches Ahora sé Que no vale la pena Siquiera llorar Si en tu amor No existió la virtud De saber esperar Te rendiste el calor Te rendiste el calor de otros brazos Buscando consuelo Y mi nombre junto con tu ropa Rodó por el suelo Me borraste Me borraste De tu pensamiento Sin contemplación Y al final Cortó la angustia La angustia de mi retolación Como el gafo de roca Se volvió Se volvió Se volvió de canto Corrón 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 Solamente eres tú, la que me haces feliz Coromenta de amor, levame con tu viento Yo te quiero ver Tienes los ojos del amor Y tu mirada, trae un matiz angelical Tan descarada, tienes el rostro del amor Tan inocente, pero te vuelves un volcán Tan de repente, te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un traje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Los Traficantes Los Traficantes Punto Com ¡Se ha pegatote! ¡Vale pa' abajo! ¡Curritra en tu estema! ¡Yay! Ayer me dijeron Que te besan cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque te besan cuando Porque te besan cuando Tanto amor Y solo te queda En mí ya no hay nada Son apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque te besan cuando Tanto amor Y solo te quedan El hablante Acaso tú perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque No puedo más seguir Viviendo con amor Que nunca existió Mujer Mujer Que puedo hacer Que puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer 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 Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Después Disculpa Mujer 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 Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo voy a dar la llave para que puedas Quedarte junto a mí de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo voy a dar la llave para que puedas Quedarte junto a mí en este amor Soy eterno fuego DJ Joel Pekín Mira que irónica es la vida Aún me deseas con la misma intensidad Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo pero pronto he de lograr Tener dinero, viajes, flujos y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia en ese hombre que te da Lo que deseas más no llena lo que yo sí sé llenar El es el que te brinda estabilidad económica Y siempre te complace en tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que creció bajo la necesidad De saciar lo que tu miedo no puede llenar Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo O me voy o me quedo Lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando No quiero ni estar Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te has leñoné DJ Joel The King Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechabas terminar así Yo solamente fui la puta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de este juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver A estar Y te quería Cada día más y más Noaped on No te voy Ni el amor Gracias.